Para mí la hospitalidad es un conjunto de relaciones y de prácticas que no se pueden pensar uno a uno solamente, el mismo, el otro, el que llega, el que se va, sino realmente como prácticas colectivas que lo que tejen son contrapoderes a lo que son los límites, las fronteras, los espacios fronterizos, los abismos también mentales, culturales, religiosos, corporales, raciales, que nos atraviesan todo el tiempo. Entonces yo creo que hacer una ciudad más acogedora pasa en primer lugar por hacer perceptibles estos límites, porque hay muchos que en realidad nos atraviesan y nos defienden y nos limitan al mismo tiempo y no somos conscientes de ellos, hablamos de frontera, hablamos de precariedad, hablamos de barrios ricos, barrios pobres, hablamos de feminismo, hablamos de racismo, pero cuando concretamos y encarnamos la vida y aterrizamos en lo que son realmente los límites de nuestros mundos vividos, creo que el primer paso para ser acogedores y acogedoras es ver que esos límites están ahí y que muchas veces los reproducimos incluso creando espacios de acogida para aquellos en los que nos reconocemos. ¿Qué pasa con aquellos en los que no nos reconocemos, que nos son más ajenos, incluso ajenos hasta el punto de que no los vemos, que eso también forma parte del espacio de la ciudad? O sea, en primer lugar, ejercicio de percepción, aprender a percibir los mundos que nos encierran, los límites que nos separan y las extrañezas que incluso a veces no vemos, ese es el primer paso. Y eso se hace con gestos, con gestos que transgredan y que abran estos límites precisamente. Todos los ejemplos se resumen en esas prácticas que liberan espacios y tiempos, lo resumiría así, después podemos imaginar de muchos tipos, apertura de espacios colectivos, sea vía ocupación, vía reapropiación, vía compartir, vía generar prácticas colectivas, que liberen espacios y tiempos, y no son solo los espacios, insisto en lo de los tiempos, porque a veces tenemos espacios que tienen los tiempos colonizados, para empezar nuestras casas, nuestras casas ya no son espacios de retirada o espacios de domesticidad, digamos, liberada del tiempo del trabajo, liberada del tiempo económico, sino que están perfectamente colonizadas por nuestros tiempos de trabajo precarizados, por nuestros tiempos de consumo en red, por nuestros tiempos de comunicación y de vida pública, hecha desde la interioridad de las casas. Entonces, también, a veces, incluso teniendo espacios posibles de acogida, por ejemplo, podríamos introducir más vidas ajenas en nuestras vidas domésticas, lo que tenemos es los tiempos colonizados para ellas. ¿Cómo liberamos tiempo y cómo liberamos espacio? Esta es la pregunta que está detrás de cualquier práctica de hospitalidad, que luego se puede concretar desde los tiempos y espacios más íntimos hasta los espacios y los tiempos más colectivos. La otra pregunta para mí es cómo se combinan ahí la dimensión de lo público y la dimensión de lo común, porque hay muchas prácticas de lo común que tejen, abren, comparten, precisamente, todos estos espacios y tiempos de la hospitalidad, pero que muchas veces no están abiertos al cualquiera, al que no tiene comunidad, a ese individuo que el capitalismo produce y que, finalmente, aunque sea producido, es un individuo. Y creo que ahí lo público ha inventado unas maneras de que cualquiera pueda entrar en una biblioteca, pueda entrar en esos espacios que tenemos para acoger a ese que no tiene aún o ni siquiera tendrá comunidad. Y eso en sociedades cada vez más de paso y de circulación como son las nuestras, pienso que también es muy importante, porque somos poblaciones cada vez más flotantes, circulamos por el espacio público, circulamos por el espacio de trabajo, circulamos por la vida, incluso circulamos por nuestras casas, como decíamos ahora, y entonces no siempre tendremos el tiempo y el espacio para llegar a ser comunidad o para llegar a cocinar comunidades sostenibles. ¿Cómo acoger estando de paso? ¿Cómo acoger estando en circulación? ¿Cómo acoger estando en lugares donde toda esa red de los afectos, las afinidades y la convivencia no llega nunca a estar en el mismo punto? Yo creo que también es una de las preguntas que tenemos que situar en nuestra actualidad, porque vamos siendo cada vez más así, podemos resistirnos a ello, irnos, crear comunidades al margen, también hay otras formas de hacerlo, que es irse, las líneas de fuga permanentes que van generando estas ciudades, pero pienso que no solo podemos escapar o refugiarnos, sino que también hay que reinventar la hospitalidad de paso, la hospitalidad en camino, la hospitalidad precaria, la hospitalidad en marcha. Yo para mí, si estamos hablando de prácticas de la hospitalidad y por lo tanto de generar mundos comunes y no mundos particulares, mundos propios, mundos nuestros, esta exposición a la extrañeza que nos produce a cualquier forma de vida, presencia, lengua, costumbre, formas de estar que no sean las que reconocemos como propias, es clave. El peligro es folclorizarlo, diversificarlo y categorizarlo bajo, estamos haciendo experiencia de lo diverso. Diversos somos todos, incluso con nosotros mismos, y pienso que precisamente la práctica de la hospitalidad pasa por descubrir este extraño que también somos respecto a nosotros mismos, como personas, como familias, como individuos, y que quizá la oportunidad que tenemos en estos momentos, en la que esta vida en movimiento de tantos grupos, poblaciones, colectividades, nosotros mismos, nuestra marea granate, es también una colectividad en migración quizá permanente o por muchos años que produce extrañeza en otros, pero el otro no es el extraño. Yo creo que ser hospitalarios es descubrir que somos nosotros, cada uno de nosotros en nuestros mundos, los que podemos hacernos extraños a lo que consideramos obvio, normal, previsible, habitual, propio, descubrir que todo eso, quizá es lo más extraño que tenemos cerca, es para mí la verdadera experiencia o la más radical de lo que podemos llamar la alteridad o la diversidad o la diferencia. Para mí es clave, la cuestión de la confianza es clave y tampoco es obvia, es decir, podemos predicar mucha confianza y no tener como generarla, como darla, porque la confianza se da, no es algo que se tiene, confiándonos a otros, a espacios que no conocemos y para mí precisamente lo que define la confianza es esa relación que establecemos con lo que no sabemos del todo, porque si no nos confianza, si lo sé todo de ti, eso no es confianza, eso es control, o si lo sé todo de un colectivo o lo sé todo de una ciudad, es decir, esa relación que pasa por el control casi de datos en el que vivimos hoy permanentemente, porque te sigo a todas horas y sé siempre dónde estás y siempre sé quién eres, confío en ti, eso no es confianza, es control. Vivimos en espacios de control cada vez más obsesivo respecto al saberlo todo acerca de todo, qué garantías te da una infraestructura, qué cláusulas de confidencialidad te da una persona, al final no nos contaremos secretos, porque tendremos que firmar un contrato a la hora de hablarnos los unos a los otros. Entonces la obsesión por el control la alimenta al miedo. Estamos en sociedades en las que los poderes políticos y económicos actuales se están refortaleciendo y se están haciendo cada vez más o nuevamente autoritarios, precisamente atizando y encendiendo ese alimento del miedo. Y el miedo no hace falta que sea muy extraño o muy lejano, el miedo es tenernos miedos los unos a los otros, incluso a nosotros mismos, si no estamos bajo control todo el tiempo. Entonces para mí hoy la confianza, dar confianza, generar confianza, es una práctica de resistencia y de contrapoder imprescindible. Y pasa por esto, por darnos las condiciones para aprender a relacionarnos con lo que no sabemos de los otros y de nosotros mismos.